¡Suscríbete! Aquí están las lindas tunatás para bailar y pasar el día de hoy y el gran bautizo de Guía Ruti Ríos Y que se pasen al centro, señores padrinos ¡Al centro, al centro! Señoras mami, usted también al centro y la familia va bailando con ustedes alrededor ¡Dicen! Para todos esos malos corazoncitos Así como el tuyo ¡Suscríbete! 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 ¡ya! ¡Muchas Education! Y seguimos seguimos bailando y gozando ¡Vamos, señores padrinos! ¡A bailar y gozar! Al compás de la gran orquesta Orquesta Internacional Embajadores líderes del Perú Malo, malo tu corazón ¿Y dónde está la papa? Internacional Embajadores líderes del Perú Ahí está Ringo Bailas para todos los líderes de familia Para bailar y gozar de Dios hasta las últimas consecuencias Para todos los cuerpos solteros Y no se queda atrás nuestra madrina ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Y salúo! ¡Jajaj! Y así lo bailamos y lo basamos en la capital Lima Con toda la linda familia Los familiares de Chocos Bajos Vamos a bailar, vamos a gozar Rico Bailas Para toda la linda familia ¡Vamos! Vamos Pipa, ahí te vamos a dar la familia de Guadalazo. Y para mis amigos, Reducciones Patrón Santiago. En... ¡Chau! Ahora sí, ahora sí. Vamos a dice. ¡Tambas, tambas, 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 tambas. ¡Qué bonito! Reducciones Patrón Santiago. Vamos, señores padrinos, a zapatear, a zapatear. Ahí está, Ringo Guaylas. Vos borrichas, vos malazos. Lina esposa, Eriza, Ruth y Chávez. ¡Esa! Ahí están los fronandes padrinos. ¡Qué baile guanteo! Mis amigos de Chongo Bajo. ¿Y dónde están mis amigos de Choncuro? ¡Tambas, tambas, 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 tambas tambas, 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 tambas. Se dio Frank Rutigo Maglazo, y no se queda atrás la mami, la Jenny Ríos Gómez. ¡Sí, señor! ¡Paquín, para allá! ¡Paquín, para allá! ¡Paquín, para allá! ¡Paquín, para allá! ¡Ahí, nomás! ¡Orquista, embajadores, líderes del Perú! También ahí se viene distribuyendo la rica tuleta Sena, ahí tenemos el rico chicharrón, ¿no? Acompañada de su papita y su rico ají para poder disfrutar el video con toda la linda familia. Ahí tenemos a los familiares, amigos, también que hay además distribuyendo la rica tuleta Sena. Aquí también nos encontramos con todos los familiares, amigos, también que van disfrutando la rica tuleta Sena. ¡A ver, mamita, buen provecho con todas las lindas familiares! ¡Aprovecho, buen provecho! ¡A ver, mamita, 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 buen provecho! ¡A comparison, buen provecho! Aquí nos encontramos con los flamantes Padrinos Los lindos papis también que van disfrutando La rica sublenta cena Buen provecho Con toda la linda familia Así disfrutando la rica sublenta cena Ahí también disfrutando la cena Buen provecho con toda la linda familia Buen provecho con toda la linda familia Buen provecho Buen provecho con toda la linda familia Así disfrutando la rica sublenta cena Buen provecho, buen provecho Buen provecho Si se come, se come, se come Y esta señorita es de Ayacucho Mira con tenedor Tenedor Buen provecho Aquí nos encontramos con otros amigos También disfrutando de la rica sublenta cena Buen provecho, comieron provecho Y también nuestros amigos de la orquesta Van disfrutando la rica cena Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho, caballero Aprovecho Seguís disfrutando de la rica sublenta cena Buen provecho Un provecho con todo Nuestros amigos de la gran orquesta Buen provecho 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 ¡Suscríbete al canal! Esta será la última noche que estoy tomando por tu cariño Esta será la última noche que estoy tomando por tu cariño Esta será la última copa que estoy tomando por tu cariño También por este lado se va distribuyendo Y los hermosos recordatorios de parte de los señores padrinos A todos los familiares, a todos los amigos que al día de hoy nos acompañan ¡A ver con todos los presentes! ¡Tras un ratolino! ¡Jijí! 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 Así se empieza Falta chela El chancho todavía está pesando Poquito a poco Después ya Todo se va a ir ¿Sabes que te quiero? Muy bien, seguimos también distribuyendo los hermosos recordatorios A todos los familiares, a todos los amigos que al día de hoy nos acompañan A celebrar el gran bautizo de Ian Ruti Ríos Ahí están los hermosos recordatorios de parte de los señores padrinos De Richard Poma, Lazo y su linda poza, Edith Ruti Chávez ¡Vamos a esto! ¡Vamos! ¡Sabe que... Este sufrimiento En vez de sufrimiento De tanto martirio Me estoy consumiendo Este sufrimiento En vez de sufrimiento De tanto martirio Me estoy consumiendo It's my 1990 ¿Sabes que te quiero? Pero este sufrimiento de tanto amor me está deprimiendo Si yo no me quieres, si yo no me amas Por favor te pido a verte de mi lado Si yo no me quieres, si yo no me amas Por favor te pido a verte de mi lado Sigue tu camino, el que se le pido Luego no me culpes, el día que fracasé Sigue tu camino, el que se le pido Luego no me culpes, el día que fracasé ¡Ay vida! ¡Ay vida! ¡Con mucho cariño para la señora! ¡Sara Gómez! Y dice así Y ya te veré, ya te veré Sufriendo y llorando ¡Ay vida! Y ya te veré, ya te veré Sufriendo y llorando ¡Ay vida! Y ya te veré, ya te veré Sufriendo y llorando ¡Ay vida! ¡Ay vida! Y ya te veré, ya te veré Sufriendo y llorando ¡Ay vida! Y ya te veré, ya te veré Sufriendo y llorando ¡Ay vida! Y ya te veré, ya te veré ¡Ay vida! Y ya te veré, ya te veré Sufriendo y llorando ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Con gusto con ganas, con ganas! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! Marihuana conquistando corazones Yo no quiero que tú pienses que no tengo nada No me gusta que hables de mí Si no tengo o no tengo en la vingitera Eso es mi problema, ¿qué puedes hacer? Yo no quiero que tú pienses que no tengo nada No me gusta, no me gusta que hables de mí Si no tengo o no tengo en la vingitera Eso es mi problema, ¿qué puedes hacer? ¡Eso! ¡Dale con la voz! ¡Ay, ay, ay! Un día domingo llorando yo te encontré Añorabas amago por una mala traición Aquella muchacha que te ha roto de mí Ya me ha engañado como me engañaste a mí Un día domingo llorando yo te encontré Añorabas amago por una mala traición Aquella muchacha que te ha roto de mí Ya me ha engañado como me engañaste a mí En ese momento sobre eso me solté Para consolarme las penas y tu dolor En ese momento también hay que recordar A lágrimas amargas que yo también derramé ¡Más vida! ¿Quién no ha llorado por amor? A ver, ¿quién no ha llorado por amor? ¿Quién es el valiente que levante los brazos? Que levante los brazos el que no ha llorado por amor Uno, dos, tres, que sin vergüenza Un día domingo llorando yo te encontré Llorabas amargo por una mala traición Aquella muchacha que te alejó de mí Te había engañado como me engañaste a mí Un día domingo llorando yo te encontré Llorabas amargo por una mala traición Aquella muchacha que te alejó de mí Te había engañado como me engañaste a mí En esos momentos abrazos me supedí Para consolarte las penas y tu dolor En esos momentos también me recordé Las primas amargas que yo también derrabé Porque después ya se va a dormir pues Y que pasen un feliz día del trabajador Que mañana ya hay día del trabajador Ahora sí Nos vamos cantando y bailando Y dice así Si te vas por favor no te vuelvas Ojalá que nunca te arrepientas Aunque mis ojos no puedan verte Ojalá que tú sí seas muy feliz Si te vas por favor no te vuelvas Ojalá que nunca te arrepientas Ojalá que nunca te arrepientas Aunque mis ojos no puedan verte Ojalá que tú sí seas muy feliz A te ofrecerte mi cariño por ser pobre Tu manito puto más que nuestro amor Ojalá que el dinero te haga fe Ya que con mi pobreza nunca lo viste Ya que con mi pobreza nunca lo viste A te ofrecerte mi cariño por ser pobre Tu manito puto más que nuestro amor Ojalá que el dinero te haga fe Ya que con mi pobreza nunca lo viste Si te vas por favor nunca lo viste Ahora sí Eso sí Arriba el abrazo Arriba el abrazo Si te vas por favor no te arrepientas Aunque mis ojos no puedan verte, ojalá que tú seas muy feliz Si te vas, por favor, nunca voy a amar, ojalá que nunca te repita Aunque mis ojos no puedan verte, ojalá que tú seas muy feliz Ojalá presente mi cariño por septiembre, tu marita pudo más que nuestro amor Ojalá que el dinero te haga feliz, ya que con mi pobre salud nunca lo viste Aunque mis ojos no puedan verte, ojalá que tu marita pudo más que nuestro amor Ojalá que el dinero te haga feliz, ya que con mi pobre salud nunca lo viste Ojalá presente mi cariño por septiembre, tu marita pudo más que nuestro amor Ojalá que el dinero te haga feliz, ya que con mi pobre salud nunca lo viste ¡Otra voltecita! ¡Una voltecita! ¡Otra voltecita! ¡Vamos, chica! Buscarme la ayuda Ya lo llevo para ti, ya lo llevo para ti Una vacacita, una vacacita Aquí estoy, aunque no me quieres Aquí estoy, aunque no me quieres Aquí estoy, aunque no me quieres ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! 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 Una vueltasita. Otra vueltasita. Ahora si nos vamos al destino de la zona del Calipaco. Para la familia Bómez y Aña. Ya nos vamos, ya nos vamos. La familia Guamanlazo Ruti. ¿Dónde está la familia Guamanlazo Ruti? ¡Arriba los brazos! ¡Claro! Con mucho cariño. Con este Santiago que dice, mañana por la mañana me voy. Mañana por la mañana me voy. Y pasado mañana, ¿dónde estaré? Mi madre, mis hijos se quedarán, llorando sin consuelo. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Para la señora. ¿Dónde está Sara? ¡Sara Gómez! Con mucho cariño. Con mucho cariño para ti, mami. ¡Muena! André! Amén. Y dos, tres años, me alejaré. Ay Dios mío, dame mucha suerte. Trabajaré y lucharé por el bien de mis hijos Y allí verán Prometenme que no llorarán mañana con la mala meiré Yo volveré, sí volveré, mi nombre que nunca va a salir Prometenme que no llorarán mañana con la mala meiré Yo volveré, hoy volveré, solo quiero que lo sufran tanto ¡Ajumida! ¡Unita más y nos vamos! Con esta última canción es la composición de Mel Barihuela Paloma mensajera, llévate este mensaje Dígale a mi padre la falta que me hace Paloma mensajera, llévate este mensaje Dígale a mi padre la falta que me hace Aunque sus hijas sufran, dígale que estamos bien Aunque yo estoy llorando, aunque yo estoy sufriendo ¡Ay, mira! ¡Ay, paloma mensajera! ¡Dígale a mi padre! ¡Que sus hijos están bien! ¡No importa que esté llorando! ¡No importa que esté sufriendo! Paloma mensajera, llévate este mensaje Dígale a mi padre la falta que me hace Paloma mensajera, llévate este mensaje Dígale a mi padre la falta que me hace Aunque sus hijas sufran, dígale que estamos bien Aunque yo estoy llorando, aunque yo estoy sufriendo Aunque sus hijas sufran, dígale que estamos bien Aunque yo estoy llorando, aunque yo estoy sufriendo ¡Ay, mira! ¿Quién no sufre la partida de un padre? ¿Quién no llora la partida de sus madres? Así es la vida que se puede hacer Por eso hay que gozarnos Hay que bailar, porque nos llamamos lo vivido gozado Y dice A mi padre desde el cielo, ilumina mi camino Mi madre a mi lado, con sus sabios consejos A mi padre desde el cielo, ilumina mi camino Mi madre a mi lado, con sus sabios consejos Muchísimas gracias Embajadores líderes del Perú Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Ahí tenemos Ahí están los Los papis de Vivian El señor Frank Rutigua Barlazo La señora Nayeli Río Gómez Ahí se viene Gran cumplimiento Para los señores padrinos Para los señores padrinos Para Richard Pomal, lazo Esto es flamante padrino Es el chancho Está que pesa Otra vueltita más Bailando, bailando Y ahí van esperando los señores padrinos De gran cumplimiento De parte De Frank Ruti con Alasso Y después a Nayeli de Ríos Gómez Ahí se viene Rico el chavacito Ahí está Ahí estaba el chavacito Frank Ahí estaba Nayeli Ahí se viene Rico lechón De parte Frank Ruti Babalazo Y después a Nayeli Río Gómez Ahí se viene Enrico Cui De parte La familia Babalazo Ahí también se viene La familia Río La familia Gómez Hoy tenemos También recién llegadito Los ricos chocos La rica papa Claro que sí Desde la ciudad Incotrastable De Huancayo También nos hace presente Y tenemos El cajón De la rica manzanita Y la rica gaseosita Y no podía faltar Creo que sí Ahí también tenemos La rica papa Y a poner jugo Ahora se viene Llegando Ahí se viene Los cajones De fruta Para los señores Padrinos De parte Frank Ruti Babalazo Y su linda Fosa Nayeli Y Río Gómez Al estilo Chocos Bajo Ahí está El grande Para los señores Padrinos Vamos Pipa Ahí están Los familiares También Desde Chocos Bajo Desde Chupuro Haciendo Haciendo El gran cumplimiento Ahí se viene Los cajones De la fruta Vamos señores Padrinos A recepcionar Ahí también tenemos La rica Tantahuaba Recién llegadito Desde la ciudad De la fruta 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 Desde Chupuro Chocos Bajo Ahí tenemos Amigos Pisa De la fruta De la fruta De la fruta A ver si da Todo la madrima De los padres Están Dificiando Está cumplimiento De verdad Ya nos está dando Ganas De ser padrino A ver si nos da Así Total Miga Ahí tenemos los cajones de fruta, los ricos plátanos, la rica tanta guagua, también recién llegadito desde la ciudad incontrastable de Huancayo. Ahí también tenemos el cajón de papaya. Seguimos, seguimos. Ahora se vienen los ricos de tanta guagua. Ahí va el cabezano, Frank, el último abrazo, y se viene la puesta de Gemi, Perrino Gómez. Vamos señores Padrino, bailando, bailando. Ahora el movimiento no se puede salir. Allí aguantalo. Tengo un bajo. Chisuro. Vamos a recepcionar la rica tanta guagua. Los ricos plátanos. Los ricos plátanos. Los ricos plátanos. Ahí está. Gran cumplimiento para los señores padrinos. garant kabos de chimeras. Qué bardo a los padrinos. Qué bando a los padrinos. Qué bonito cumplimiento. y donde está la palma por favor donde están cariño para los papis zapaté, zapaté zapaté, zapaté zapaté, zapaté zapaté, zapaté y cómo se hagan la orquesta internacional de embajadores líderes del Perú ¡Bailaste, gózate! ¡Vamos, señores padrinos! ¡A bailar y gozar! Así se baila, se goza, en la capital de Lima, Huachipa. Esta mañana vamos celebrando el día de hoy, el gran bautismo de Ian Ruti Ríos. ¡Que baile, que goce! ¡Que baile, que goce! Ya se viene la presentación del conjunto de bailas. Ahora sí, se viene ya el cumplimiento del padrino. ¡Depárense! ¡Ahí, Tomás! ¡Y dónde están las palmas! ¡Fuerden las palmas el cariño! ¡Ahí está su cariño! ¡El regalo para sus jugadores! ¡Para su marijano, diga! ¡Qué bonito! ¡Ahí se viene el hermoso regalo de parte de los señores padrinos! ¡Bande a Richard Poma, Lazo y el Ruti Chávez! ¡Dónde está el regalo! ¡Dando la vuelta, señor padrino! ¡Una guatacita, una guatacita, señor padrino! ¡Ahí está, Lazo! ¡Ahí está Lazo! ¡Diga que está alcanzando! ¡Lo bueno que está presente aquí, Lazo! ¡Ahí se vienen los señores padrinos! ¡Tenimos el regalo! Ahí tenemos una hermosa cama Para su ropero Gracias a los señores padrinos Gracias a los señores padrinos Gracias a los señores padrinos Padrinos se le hace la entrega De un hermoso ropero Para Ian Ruti Ríos Para el recién batizadito Su roperito para Ian Su fuego de dormitorio para Ian Gracias señora padrina Gracias señor padrinos A nombre de Frank A nombre de Ian Sus flamantes son padres A los señores padrinos A los señores padrinos A los señores padrinos A los señores padrinos Gracias a los señores padrinos Baila Ahora si entra la familia Ahí está la familia Qué bonito Qué tal regalo para Ian Qué tal regalo para Ian Ahora también se viene el regalo A los señores padrinos de parte de la familia La familia La familia La familia La familia La familia Lázaro Ahí tenemos Los hermosos pañuelos Los hermosos Los hermosos Sombrero Sombrero Del barrio sur Los tíos Ahí también tenemos A la familia Sara Gómez Ñaña Y el pozo Jacinto Sánchez Ahí tenemos A toda la linda familia También siempre se presenta El día de hoy Con los respectivos regalos Ahí está la familia Gómez La familia Ñaña También la familia Sánchez También presente La familia Balvin Padilla La familia Guamán Lázaro Ahí tenemos Un hermoso Montar Deporte Los familia Guamán Lázaro Y se viene Más regalos Y se viene Un hermoso Un hermoso Con la familia Gracias familia Mil gracias Mil gracias Mil gracias Al nombre Que le viene Al nombre Frank Y al nombre De Guía Ahí se viene Los hermosos Sombreros Los hermosos Peñuelos Ahí tenemos La familia Guamán Guamán Lázaro Lázaro Ahí está Un hermoso Sombrero Con el plumaje Del barrio Sur Ahí está Nuestro Moreno La familia Integrante Del barrio Sur Gracias Para su familia Guamán Lázaro Ahí tenemos Un periodero más Ahora se viene El montar Un hermoso Montar Ahí está Listo Nuestro Moreno Para bailar En julio En el barrio Sur ¡Vamos Listo! ¡Viva la vida Desde Pascadoncita Para Ahí está Un hermoso ¡Viva la vida! 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 Ahí está la familia Gómez-Gaña, la familia Sánchez. Ahí se viene la señora Sara Gómez-Gaña, Pasito Sánchez. Ahí tenemos el sobre cerrado. Ahí también tenemos la señora Sara Gómez-Gaña, Pasito Sánchez. La familia Gómez-Gaña, la familia Sánchez, también la familia Balvin, la familia Guamalazo. La familia Gómez-Gaña, la familia Gómez-Gaña, la familia Gómez-Gaña, la familia Guamalazo. ¡Gaña Balos! ¡Más sobre cerrado para Vía y Ruti Ríos! ¡Gaña Balos! ¡Gaña Balos! Y se viene el vaso recerrado Gracias Ahí está, gracias Un abrazo Con todo su cariño Buena vida Y mañana va sobrecerrado Ahí están los familiares, amigos También haciendo la impresión que le dio Con los hermosos rivalos, los sobrecerrados Mucho comida y mucho amor Para ahí a Rundi Ríos Y mañana va sobrecerrado Vamos a tener las palabras de agradecimiento De parte de Zulina Mami De Dayeli Adelante, Dayeli Unas palabras de agradecimiento a todos tus familiares Amigos que se hicieron presente con los imágenes O regalos Gracias Claro que sí, muy bien Ahí estaba la palabra de agradecimiento de parte de Dayeli Río Gómez Para toda su linda familia Se siente muy contenta Alegre y feliz El día de hoy También por recibir los inmensos regalos Los inmensos sobrecerrados Con mucho cariño Y mucho amor De parte de los familiares También por aquí nos encontramos Saludos papi Fra, Ruti Guamalazo Fracito Las palabritas De agradecimiento a todos tus familiares Sorrido por favor Que esta orquesta viene descansando Para seguir disfrutando Estas hermosas de los días Siento emocionado Y agradecimiento a todos los que hayan venido de negro Y se siente muy contenta Saludos a todas las familias Y se siente muy contenta Larga así también las palabras Escuchamos las palabras de parte del señor Fra, Ruti, Guamalazo Ahí tenemos también a nuestro futuro Moreno de Barrio Sur Ahí tenemos a los hermosos montar Gracias a toda la linda familia A la familia Sara A la señora Sara Gómez Ñaya Y al señor Pacito Sánchez Y a la familia Al señor Miguel Palmin Patía Y a la señora Me mira Guamá Lázaro Guamá Guamá Lázaro Que lo que sí Y también Este le... Ahí tenemos al conjunto de los bailas Expresión Huanca Con mucho cariño Con mucho amor Para el recién bautizadito Para IA Ruti Ríos aretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaretaret Conjunto de Guaylas, Depresión Huaca. 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 Conjunto de Guaylas Huaca. Conjunto de Guaylas Huaca. Conjunto de Guaylas Huaca. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Weinas Huaca! ¿Y dónde están las palmas? A ver, nuestros amigos del conjunto de Weinas, ¡Epresión Huaca! ¡Epresión! ¡Epresión! ¡Aplausos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita presentación! ¿Y dónde están las palmas? Ahí se viene la gran cerveza para los señores padrinos. Para Richard Pomalazo y Edith Ruti Chávez. ¡Richard Pomalazo! ¡Edith Ruti Chávez! ¡Ahí está la familia! ¡Ahí están los flamantes padrinos! ¡Con la gran cerveciada! ¡Que baile que goce el padrinos! ¡Que baile la padrinos! ¡Que baile la padrinos! ¡Que baile la padrinos! ¡Ahí tenemos que todos unitos familia! ¡También haciéndose el presente de hoy! ¡Con la respectiva cajita de cerveza! con mucho cariño y mucho amor para Richard Pomalazo y Edith Ruti Chávez. Que baile que la padrinos ¡Pues baile la padrinos! Ahí están las madridas ¡A 있어 ya padrinos! a recepcionar la cajita de cerveza ahí está la familia estamos un cerveciado los amantes padrinos gracias familia Tomalazo gracias familia Ruth y Cháez todas las familias vayan entregando su cerveza evanile que goce Ramadrita Edil evanile que goce el palito Richard gracias cervecita cervecita para ti gracias familia Tomalazo gracias a la familia Ruth y gracias familia Chávez gracias 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 señor Padrio ¡Aquí se ve, se ve, se ve, se ve! ¡Cairando, carando! ¡Gosando, gozando! ¡Enrique ya se recita! ¡Aquí se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve! ¡Aquí se ve, se ve, se ve! ¡Cairando, gozando! ¡Bien, gracias, gracias! ¡Aquí se ve, se ve, se ve, se ve! ¡Aquí se ve, se ve, se ve, se ve! ¡Bien, gracias! ¡Bien, gracias, gracias! Báilete gonzate, báilete gonzate, báilete gonzate, báilete gonzate. Se alizan los papis, se alizan ya, el señor Frank Tayeli con toda su familia. ¡Báilete gonzate, báilete gonzate, báilete gonzate! ¡Báilete gonzate, báilete gonzate, báilete gonzate! ¡Báilete gonzate, báilete gonzate! ¡Báilete gonzate, báilete gonzate! Arriba la familia Gómez, como traen su cervecita, donde está la familia Rudy, familia Rudy arriba la man, chip身. ¡Bailate corazón! ¡Gosate, corazón! Al medio ¿no? ¡Bailando bailando! ¡Ahí está la gran cerveciada! Para Fra, Ruti Gomanazo Y Dayeli Río Gómez Ahí están con la cajita de cerveza Cervecidad El cariño Ay, ay, ay Esa chica sí vale Cargando su cervecita Entrega, entrega, entrega la cerveza Ahora sí Muy bien, ahí también tenemos a la familia Gómez Ñaña, la familia Sánchez también ¿Dónde está la familia Ríos? Ay, Ríos o no hay Ríos Vamos, Borrán y Dayeli A recepcionar la cajita de cerveza Vamos, 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 vamos Qué bonito Dicen, dicen, dicen Gracias, familia Ruti Gracias, familia Guapanazo Dicen Toda la familia ¡Díselo, díselo! Vamos, familia Ruti Vamos, familia Ruti Como baila differential Vamos, vamos� con la cajita de cerveza Chompos Bajos donde está la gente de Chupuro ¡Díselo! 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 ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!